Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy les traigo otro video de nuestra serie Soluciones al Instante. En esta oportunidad les voy a mostrar los pasos para que una imagen que cortemos con nuestra Cameo encaje perfectamente en una base de MDF, logrando un resultado como este. Así que comencemos. El programa que usa Cameo se llama Silhouette Studio. Existe la versión gratuita que es con la que vamos a trabajar. Si estás viendo este video es porque ya manejas el programa, por lo que nos vamos a centrar en los pasos que siguen para trabajar con el vector en Liveboard. Usaremos como ejemplo estas dos imágenes. El fantasma tendrá el corte justo en el borde. En las calabazas expandiremos el borde para el corte. Con eso no quitamos las hojitas ni los detalles pequeños. Movemos las imágenes de manera que podamos ver el corte. Duplicamos todos creando una copia de cada uno. Ahora, rellenamos de color negro. En este caso, no hay problema si movemos los vectores de lugar. Ahora vamos a Archivo, Configurar página para imprimir. Deben verificar que el tamaño del papel sea el mismo con nuestro proyecto. En mi caso es tamaño carta. Ahora vamos a imprimir. En seleccionar impresora, elegimos la que diga PDF. Esta es la opción para guardar este tipo de archivos en la versión gratuita, ya que las de pago si tienen dentro de las opciones de guardado, esta opción. Le colocamos un nombre. En mi caso le pondré Halloween 2. Ya no necesitamos esto. Pueden distribuir las imágenes como deseen e imprimirlas y cortarlas en su cameo, como siempre. Abrimos el archivo PDF con Liveboard. Al haber pintado de negro las figuras, el trazado es mucho más sencillo. Eliminamos lo que no necesitamos. Pueden comprobar que el tamaño de la figura es casi el mismo que tenemos en Silhouette. La diferencia son unas milésimas, por lo que no afecta al momento de hacer el corte, como veremos más adelante. Usaré MDF de 3 milímetros para esta prueba. Aquí tengo la hoja impresa. Lo hice en papel semi transparente porque quiero que vean lo bien que encajan las piezas aún sin cortarse. También se pueden ver las marcas de registro. Como ven, calzan perfecto. Tanto el fantasma que el corte se hizo justo por el borde, como las calabazas que se lo expandimos. Espero que esta idea te haya sido útil. Si es así, dale like, comenta y comparte. Si conoces otra manera, te pido que me lo dejes en los comentarios y así aprendemos todo. Si no tienes plotter de corte, no te preocupes. El video que sigue es acerca de eso. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa la campanita. Así YouTube te avisa cuando salga el nuevo video. Se les quiere un montón. Mil bendiciones y hasta luego.